Andrea Legarreta sorprendió a sus fanáticos tras darles la bienvenida a los fríos días de invierno luciendo sus magníficas piernas en una sensual minifalda. Andrea Legarreta es una de las estrellas favoritas de hoy, pues no solo ha cautivado a la audiencia matutina con sus carisma y presencia escénica, sino también los deleita con prendas que resaltan sus impresionantes atributos. Con más de 2,9 millones de seguidores en Instagram, Andrea Legarreta no solo es una de las estrellas de Televisa más populares en la televisión, sino una de las personalidades más famosas en redes sociales. Recientemente, la esposa de Eric Rubin dejó claro que el frío clima de diciembre no impedirá que presuma sus atributos y estimuló los sentidos de sus admiradores tras publicar una serie de fotos en las que luce sus kilométricas piernas con una diminuta minifalda. Además de resaltar que posee una de las figuras más envidiables del espectáculo, en la descripción de la foto, Andrea Legarreta presumió que su outfit lo consiguió en las exclusivas boutiques de Carlos Cermeno y Rapsodia. En menos de una hora, la imagen alcanzó más de 11.000 migusta y un gran número de comentarios, en los que los fans de la presentadora expresaron muestras de admiración al asegurar que sabe lucir sensual sin perder su estilo elegante. Asimismo, algunos usuarios destacaron que es un verdadero placer verla en cada emisión de hoy, pues sabe cómo presumir sus candentes atributos y estimular los sentidos de su audiencia sin caer en lo vulgar. ¿Tú qué opinas? Con información de la neta noticias foto, instagram, arroba andrea legarreta. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.